hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos encontramos en la cosecha del trigo este es un trigo semi cristalino semi duro la variedad se llama cisne y hoy te les vamos a mostrar cómo está sembrado nos encontramos en la meca jalisco aquí se encuentra el trigo y les voy a recordar que dejen su me gusta el vídeo que se suscriban si aún no lo hacen para seguir apoyando y traerles este tipo de contenido les voy a dejar en este mismo vídeo el cómo fue el manejo que llevó este trigo como se hicieron las aplicaciones foliares la nutrición la siembra ahorita realmente es la cosecha pero se los voy a incorporar para que se den cuenta de qué manera se hizo aquí uno de los datos importantes es que el salabranza acero van cuatro años que se incorpora lo que son los rastrojos y es por eso que podemos observar que el terreno tiene mucha porosidad eso es a lo que se le debe de apostar incorporar los rastrojos para ir mejorando el tipo de suelo vamos a observar cómo están diseñadas las camas se hizo una desvarada y quedó de esta forma quedaron la sembradora de 225 es el ancho que tiene y entre hilera hilera son 10 centímetros aquí que se tiene de cultivo hay que ahora es importante mencionarles que tenemos dos siembras diferentes a diferente densidad en cuanto a semilla. De un lado se pusieron 250 kilogramos de semilla y del otro lado 300. ¿Por qué se hizo esto? Ustedes aquí al lado y a su lado derecho van a estar observando la que tiene 300 kilogramos de semilla y de su lado izquierdo los 250 kilogramos. ¿Esto por qué? Porque aquí en la zona de Ameca no vamos a tener las horas suficientes de frío para que el trigo llegue a macollar como quisiéramos. Entonces por eso es importante compensar el número de espigillas que queremos tener al final con número de semillas que vamos a colocar en el suelo. El cultivo de trigo que tenemos aquí está establecido en camas. Cada cama está dividida por el surcado de las llantas que formó un canal que este tiene un ancho de 160 centímetros y el rodado de la llanta nos formó aquí un canal el cual se utilizó para regar. Se iba regando y con este rodado la intención era regar media cama de allá y media cama de acá mediante minación del agua, que se fuera minando y poder estar regando el cultivo. Este rodado o esta guía, como podrán observar, también funcionó para hacer todos los trabajos que ocupaba ya el cultivo. Se hizo todo con maquinaria y aquí les voy a mostrar cómo es que se hicieron esos trabajos. En cuanto a fertilización, cada línea o cada surco tiene su propia fertilización y posteriormente se hizo una fertilización cuando ya estaba en planta y que se hizo. Aquí como ya mencionamos tenemos a 160 centímetros y el implemento nos abarcaba 80 centímetros. Entonces iba pasando de este lado, que es el primer canal, 40 centímetros iniciaba una fertilización, luego 80 centímetros iniciaba otra fertilización y otra vez quedaban 40 a nuestra línea y posteriormente otros 40, estamos hablando que son los 40 que teníamos aquí a un lado y estos 40 nos formaba los otros 80 que está el implemento y es así como ustedes van a observar que se hizo la fertilización. Aquí tenemos la fertilizadora y como pueden observar cada 80 centímetros se va fertilizando. Del lado derecho podrán observar cómo estaba la planta y del lado izquierdo cómo le iba cayendo el fertilizante al fondo. La cosecha es mecanizada y que es lo que nos va a hacer la máquina, va a desbaratar lo que viene siendo la espiga, va a separar toda la basura y mediante un ventilador va a quitarnos esos excedentes para dejarnos solamente el grano que es el trigo. En este caso como pueden ver aquí en la mano va a quedar toda la basurita. Ahorita vamos a soplarle para eliminar ese excedente y vean cómo queda el grano. Vean este es el trigo y esta trilla ahorita ustedes la van a poder estar observando de cómo se va realizando y cómo se va separando lo que es el grano de trigo. Música 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 Música